¡Suscríbete! 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 Viste caer, si al sostener tu vida es final Si vuelve el tiempo a la vez y la de mis sueños Si vuelve el tiempo a la vez y la de mis sueños Si vuelve el tiempo a la vez y la de mis sueños Si vuelve el tiempo a la vez y la de mis sueños Si vuelve el tiempo a la vez y la de mis sueños Si vuelve el tiempo a la vez y la de mis sueños Gracias Gracias